Mi nombre es Fabiola Manzano, Jarrés Gutiérrez. Cuando yo era niña en primaria, me costaba, yo recuerdo que me costaba trabajo multiplicar, dividir, fracciones, y mi papá era el que siempre me explicaba. Fue hasta que estaba en la preparatoria y llevé los cursos de geometría analítica y cálculo diferencial e integral. El maestro que me daba esos cursos, pues me parecía fascinante, ¿no? ¿Cuál es el doctorado en matemáticas en la Universidad de California en Davis y me especialicé en topología de dimensiones bajas en la rama de teoría de nudos. Actualmente soy investigadora asociada a C en el Instituto de Matemáticas de la UNAM en la unidad Cuernavaca. Mi línea de investigación es la topología de dimensiones bajas. La topología es un área de las matemáticas que estudia objetos geométricos en el cual no nos interesa qué medidas tienen, si hay ángulos. Imaginamos que nuestros objetos están hechos de un material flexible y entonces podemos deformar nuestros objetos sin romperlos. Lo que hacemos, este, pues aquí está la taza de café y lo que vamos a hacer, pues como está hecho de este material muy flexible, la región donde vertemos el café la podemos ir apachurrando y apachurrando y, bueno, la cita de la taza, pues ahí la vamos conservando. No podemos meterle nada, no podemos cortarla, pero sí la podemos ir deformando y deformando hasta que, bueno, nuestra taza de café, pues básicamente se convirtió en una dona. Yo lo que me dedico es a investigar propiedades de los nudos y de esos objetos geométricos que estudiamos en la topología de dimensiones bajas. Diría que, bueno, que la topología de bajas dimensiones y la teoría de nudos es un área de las matemáticas que es muy visual, es algo que fácilmente es explicar que es un nudo, que la dona y la esfera son distintas o que la dona y la taza de café son iguales y pues sí que ofrece esta posibilidad de considerar a las matemáticas como algo más que cálculo diferencial o qué números. Hay más, ¿no? No es solamente sentarte y hacer calculitos o sustituir cuentitas, ¿no? Es también usar tu imaginación, ¿no? Dibujar, modelar. Creo que es por eso que a mí me gustó, ¿no? Cuando tuve el primer acercamiento a la teoría de nudos y a la topología de bajas dimensiones fue como lo que me impactó y lo que me gustó y me enamoró, ¿no? De esta área de investigación.